Bienvenidos, soy Moisés Naim, encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy estamos en California, en Silicon Valley, ese valle al sur de San Francisco que se ha convertido en la capital mundial de la innovación. Es el epicentro del cambio tecnológico mundial. Uno de estos cambios le podría sonar a mala noticia a algunos. Resulta que el dinero, tal como lo hemos conocido hasta ahora, tiene los días contados. Pero para algunos, como mi invitado de hoy, es una razón para el optimismo. Él es uno de los más convencidos de que el dinero, tal y como lo conocemos, las monedas metálicas, los billetes de papel e incluso las tarjetas de crédito, el dinero plástico, van a ser desplazados por formas de pago completamente electrónicas, virtuales. Él no solo cree esto, es uno de los mayores impulsores de este cambio. Se trata de Meyer, conocido como Mickey Malka. La última apuesta de este visionario, sin miedo al riesgo, se las anticipé al principio. Conseguir que junto a los bancos virtuales, el dinero también sea algo virtual. Ni dólares, ni pesos, ni euros, nada de eso. La palabra mágica es Bitcoin, una moneda virtual para todo el mundo. Malka se ha convertido en uno de los inversores que más confianza y más dinero ha puesto en esta moneda virtual. De hecho, es el presidente de la fundación Bitcoin, que promueve a nivel mundial lo que él llama una revolución del dinero, o mejor, una democratización global del dinero, para que todos, pero especialmente los más pobres, los que hoy no tienen acceso a la banca o al dinero real, tengan acceso a sus beneficios. Antes de presentarles mi conversación con Mickey Malka, los invito a conocer un poco más sobre esta extraña moneda, esta nueva moneda, el Bitcoin, ¿hasta qué punto podemos confiar en él? ¿En qué se basa? ¿Qué opinan los gobiernos que una moneda que ellos no controlan pueda sustituir a las que emiten sus propios bancos centrales? Como todo lo nuevo, llega lleno de sorpresas y también de interrogantes. Roger Santo Domingo nos ha preparado este reportaje. Imaginémonos a la vuelta de unos 10 años, vamos al automercado a comprar comida. Cuando estamos listos para pagar, no hay ninguna caja registradora. En realidad, con solo salir de la tienda, nuestra cuenta está saldada. Un sensor identificó una señal que emite nuestro teléfono o un chip de pulsera y un sistema óptico en la tienda, reconoció nuestro rostro y nuestros movimientos corporales, aprobando la transacción instantáneamente. Un código que nos identifica está ligado a nuestro monedero electrónico y el pago se hace automáticamente. En algunos establecimientos podremos pagar con puntos, cupones o millas acumulados, el equivalente de tarjetas de crédito digitales. Y en otros pagaremos en efectivo, pero lo más probable es que la cuenta ya no se va a expresar con el antiguo dinero, ni en pesos, ni en euros, ni en dólares. Sino más bien con algunas de las decenas o miles de monedas electrónicas aceptadas globalmente. Como el bitcóin, que para entonces podría ser solo uno más de los más extendidos y tradicionales sistemas de pago. Jerry Brito se ha dedicado a estudiar bitcóin y orienta a los que ven alarmados la expansión de una moneda que se intercambia sin control del gobierno y rehúye de toda regulación. Creo que hay una percepción errada. Algunos piensan que bitcóin no está regulada. Bitcóin siempre ha estado regulada desde el primer día de su concepción. Por supuesto, bitcóin es un protocolo de internet. El e-mail es un protocolo de internet. Y sería ridículo decir, vamos a regular los e-mails. Pero existen intermediarios. Tu e-mail es de Gmail, Yahoo o Outlook. Estas compañías tienen edificios, presidentes y son reguladas. Y pueden ser reguladas. Y son reguladas. Quizás hoy no sea difícil imaginar un mundo sin los grandes edificios de los bancos centrales, como este de la Reserva Federal, donde se controlan los dólares que hacen circular a la economía de Estados Unidos y de buena parte del mundo. Pero no para el célebre científico y futurista Ray Kurzweil. Cada vez más cosas se pueden hacer virtualmente. Ya usamos tarjetas de crédito, PayPal, y esto va a aumentar en los próximos años. Pero lo fascinante de bitcóin es que es una moneda. Porque una moneda es un sistema, un gran acuerdo que todo el mundo respeta. Incluso los terroristas, que tienen una visión tan distinta de la sociedad, respetan el dinero. Todo el mundo respeta el dinero. La descentralización de la tecnología es la clave del bitcóin. Bitcoin es un programa de código abierto, libre, verificable, encriptado en varios niveles por quien lo creó y por el usuario que los posee o transfiere. Veamos cómo funciona. Las monedas electrónicas se pueden enviar a través de la Internet, lo que le da una serie de ventajas. Se transfieren de persona a persona, sin necesidad de pasar por un banco intermediario. Esto hace que los cargos de transacción sean mucho menores. Se pueden usar en cualquier país. Las cuentas no se pueden congelar y no requieren ni referencias o límites arbitrarios. Existen varios centros de cambio o exchanges donde se pueden comprar y vender los bitcoins por dólares, euros y otras monedas. Los bitcoins los mantienes en tu cartera digital, en tu computadora, teléfono o tableta. Pagar es tan sencillo como enviar un email. Se puede comprar cualquier cosa. Esta red se sostiene gracias a voluntarios llamados mineros. En teoría, cualquiera puede ser un minero. Solo debe conectarse a la red bitcoin y prestar la capacidad de su computador para verificar las transacciones. Pero debe contar con un computador muy poderoso para ser recompensado con nuevos bitcoins que se generan cada 10 minutos. Después que las transacciones se verifican, son registradas en el blockchain, que no es otra cosa que una cuenta pública compartida por todos los usuarios de bitcoin. Cada vez más personas parecen estar entendiendo y aceptando el bitcoin. Y no son solo los gángsters que tratan de hacer transacciones ilegales beneficiándose del anonimato que brinda esta moneda electrónica. Santiago produce alimentos orgánicos en Argentina y es uno de los más entusiastas de la comunidad bitcoin del país sureño, la más pujante de América Latina. Nos dimos cuenta que el bitcoin era la manera más fácil y libre de comisiones que teníamos. Era muchísimo más sencilla que utilizar una tarjeta de crédito y estaba totalmente desregulada. Para muchos argentinos, bitcoin parece una bendición. Desde la Segunda Guerra Mundial, el país ha sufrido numerosos episodios de inflación. A finales de los 80, la hiperinflación llegó a ser de 20.000 puntos. Hoy no es tan grave, pero sigue siendo alta y existe un control estricto de la divisa extranjera. Muchos ven su capital desvanecerse, imposibilitados de convertir sus pesos o de sacarlo fuera del país. Algunos conductores de taxis, en algunos cafés, empresarios del sector turismo y hasta servicios médicos han empezado a aceptar bitcoins. El 27 de mayo de 2014, el Banco Central de Argentina emitió una alerta urgente. El uso del bitcoin no tiene garantías del gobierno. A finales de 2013, su tasa se disparó por encima de los 1.300 dólares, para desplomarse un par de meses más tarde. La explicación parece estar en una elevada demanda de clientes en China, que luego huyeron en estampida cuando el gobierno chino prohibió usar el bitcoin como moneda corriente. Para Robert Shiller, el comportamiento epidémico del bitcoin ilustra a la perfección la teoría de las burbujas financieras que le merecieron el premio Nobel de Economía en el 2003. Una burbuja es como una epidemia. Una epidemia social que dura un tiempo, pero no es para siempre. Eventualmente se detiene. La demanda aumenta solo porque la gente piensa que los precios van a seguir aumentando. Sin embargo, los precios no pueden aumentar indefinidamente. Y cuando empiezan a caer, la burbuja explota. Sí, podría ser una burbuja, pero para el Nobel de Economía será una con un legado. Bitcoin empujará al sistema financiero a tener una contabilidad más estable, con unidades monetarias y medidas de inflación basadas en mecanismos sofisticados de pago electrónico. Bitcoin promete convertirse en una moneda de uso corriente y segura. Todavía genera mucho temor. Por eso es que en Silicon Valley, específicamente acá en Stanford, donde me encuentro, se están desarrollando una serie de innovaciones, de tecnologías, de software, que podría permitir que en algún momento Bitcoin se convierta en el nuevo dinero, en el dinero que todos utilizamos. Hoy se pueden hacer transacciones con PayPal, comprar en Overstock, pagar en Facebook y hasta viajar con Expedia usando Bitcoin. Para Andreas Antonopoulos, tecnólogo y autor de Mastering Bitcoin, descifrando las criptomonedas, no es extraño que en las grandes empresas de Silicon Valley, en la capital de la innovación tecnológica, el Bitcoin se vuelva dominante. Sin importar nuestra afiliación política, podemos entender que Bitcoin es tecnocrático, científico, predecible, matemático. No está bajo las alas de ningún gobierno, pero tampoco está bajo el control de una empresa o un individuo. Siempre estará controlado por el consenso de todos los que participan en este gran experimento. Además de debates apasionados y defensores entusiastas, Bitcoin enfrenta desafíos y grandes enemigos. Creo que hay unos perdedores muy claros, a menos de que adopten esta tecnología. Por ejemplo, remitentes de dinero como Western Union o MoneyGram. Ellos envían dinero del punto A al punto B y cobran el 5 o 10% de la transferencia. Para ellos, Bitcoin es disruptivo. Pero para los bancos o las tarjetas de crédito, Bitcoin no es una amenaza. Las tarjetas de crédito te prestan dinero, Bitcoin no lo hace. Los bancos otorgan préstamos y creo que ellos, más que nadie, estarían interesados en utilizar Bitcoins para sus propias transacciones. Bitcoin es más una oportunidad para la industria financiera que una amenaza. Se propagará como una forma universal de evasión de impuestos. ¿Cómo se financiarán los estados y las monedas nacionales se ven desplazadas? ¿Qué ocurriría cuando no se necesite más de un banco para servir de intermediario del dinero? Bueno, estas preguntas se las hacen en Silicon Valley, los inversionistas que cada vez más apuestan por empresas que promueven el uso del Bitcoin en el comercio, en los servicios y en las finanzas. Desde Silicon Valley, soy Roger Santo Domingo para Efecto Naive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!